Luego de las diversas socializaciones realizadas en los barrios y recintos de la parroquia, en el transcurso del último martes las autoridades del gobierno parroquial de Tonchihue hicieron efectiva la validación de la actualización del plan de ordenamiento territorial y la vocal Maribel Vera explica al respecto. Consiste en que nosotros como gobierno parroquial debíamos de estar pendientes de que los técnicos encargados de la realización de esta actualización plasmaran en este documento todas las necesidades que fueron manifestadas por la sociedad en cada uno de los talleres realizados. Como pudimos ver todas fueron plasmadas, ya tuvimos también una reunión previa de análisis hace dos semanas donde hicimos alguna sugerencia de cosas que no estaban bien detalladas. Por lo que el último martes constataron que toda la información estuviera en regla y validaron el documento final. La validación de esta información no solo la hace el pleno del gobierno parroquial sino que también de ella participa el Consejo de Planificación que está integrado también por la sociedad civil. Ellos participaron de los talleres, se les invitó a todos los talleres y participaron de los talleres que hubo también en los recintos. Y participaron también de la validación del documento lo que de alguna manera deja con cierta satisfacción a las autoridades del gobierno parroquial. Porque las obras que nosotros realicemos como gobierno parroquial en las distintas áreas, en los distintos sectores tienen que ser enmarcadas en las necesidades de la comunidad y en este documento se plasman las necesidades de la comunidad manifestadas por ellos mismos, no vistas desde nuestra óptica lo cual va a dar como resultado un trabajo más efectivo. Y como autoridades parroquiales deben apegarse a los lineamientos de la actualización del PDOT. Porque a partir de ahora todos nuestros POAs, nuestros presupuestos deben de estar enmarcados teniendo en cuenta esta actualización del PDOT que es el lineamiento general en el base al cual nosotros vamos a trabajar. Solo que en nuestro POA y en nuestro presupuesto va a ser anual mientras que aquí está proyectado para varios años. Luego ratificó el compromiso de trabajo como autoridades de la parroquia a favor de la comunidad tonchigüense. Ojalá y pudiéramos dar solución a todos los problemas que hay. Vamos a luchar por ello, vamos a continuar en POA de buscar progreso, mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. Confíen en este, su gobierno parroquial, que estamos acá, todas las cinco personas, los cinco miembros que estamos acá, estamos comprometidos con nuestra comunidad, con el desarrollo de ello. Finalmente, como un dato aparte, informó que los beneficiarios del bono solidario pueden acceder a los créditos que se otorgan a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces las personas que quieran acceder, quienes cobren el bono y quieran acceder a este crédito, pueden acercarse acá con una copia de la cédula. Lo que procedo es enviar, una vez que tenga unas 20 copias de la cédula, enviarlas directamente a Esmeraldas, me hacen la verificación quién puede y quién no puede acceder al crédito, porque algunas personas ya hicieron créditos antes o por alguna razón de pronto se les nieguen. Pero en este momento el MIE ya se encuentra dando los créditos. Las personas que quieran acceder, traen acá y le ayudamos con la tramitación para que no tengan que ellos movilizarse ni a Muisne ni a Esmeralda. En Tonchigüe, Diana Bravo, su noticiero.